...el régimen de la jornada... Llegaron uniformados simbólicamente listos para entrar a clases. Cerca de 30 estudiantes del Internado Nacional Barros Arana... ...protestaron por la postergación del año académico... ...originalmente programado para este lunes. Todo porque las obras de reparación post-terremoto aún no están listas. Hay gente que no se había enterado de este cambio de fecha... ...que ha viajado, que ha perdido pasaje, que no tiene donde alojar. Se puso un comunicado en la página del Internado Nacional Barros Arana... ...en la cual los alumnos lo revisan y se enteran a través de ello... ...y a los alumnos internos se les llamó telefónicamente a todos el día jueves. En Providencia, en tanto, la polémica por la expulsión de alumnos... ...vivió un nuevo capítulo, luego que la justicia suspendiera... ...la cancelación de matrículas de los estudiantes del Liceo Lastarria. Un triunfo por parte de los alumnos en contra de lo que fueron las decisiones... ...emanadas por el presidente de la corporación... ...que luego le transmitió esta sanción al Consejo de Profesores. La usurpación del Estado de Derecho, el tragredir la disciplina a los colegios... ...todo eso hoy día hay que hacer. Entonces yo encuentro que es una pésima señal que los jueces están dando... ...porque los jóvenes no aprenden. Mientras los secundarios se centran en la vuelta a clases, los universitarios buscan ampliar el movimiento. Ahora llaman para este miércoles a una jornada nacional de manifestaciones por Aysén. La movilización en el 2011 nos hicieron entender que los estudiantes teníamos que dar un salto cualitativo... ...en cuanto a lo que era la lucha gremial y sectorial... ...sino que ahora nosotros tenemos que estar del lado del pueblo y con la lucha del pueblo. La protesta contempla marchas en distintas ciudades. En Santiago los estudiantes pretenden hacer una concentración en la Plaza de Armas. Lo vamos a valorar en su caso, como corresponde, porque acá hay fatiga, hay cansancio, hay frustración... ...de muchos vecinos, particularmente la comuna de Santiago. La de este miércoles será la segunda movilización estudiantil de 2012... ...y esta vez junto a más organizaciones y por otras demandas sociales. Nicolás Ayorzún, CNN Chile.